A partir de hoy se abre el plazo para enviar la solicitud para la candidatura del rey mago popular, que como bien saben, por esta fecha, cada año, se abre ese plazo. Las instancias para ello pueden recogerla, aquella que lo desee, tanto en las instalaciones del edificio Braque, en la sala de estudio, bien pidiéndolo por correo a fiestas.chiclana.es o bien la página web del Ayuntamiento de Chiclana en el apartado de la delegación de fiestas. Es importante entender que una vez que se retiene ese formulario, pues deben depositarlo en la urna que vamos a tener instalada en el hall de entrada del Ayuntamiento de Chiclana. Además, bueno, pues tienen hasta el 21 de octubre, con lo cual pues tienen un plazo para presentar la candidatura y hay que recordar también que se presenta una sola solicitud por persona. ¿De acuerdo? Este año, además, creemos que el papel de sus majestades, los reyes magos de Oriente, es mucho más importante, si cabe. Y es que por la situación que estamos viviendo, muchas familias están pasando por situaciones económicas muy complicadas. Es por ello que los reyes magos tienen un papel, debido a esta pandemia, fundamental para llevar la ilusión y la magia a todos los hogares de Chiclana. Y por ello queremos trabajar de forma unida para que eso sea así. Hay que entender que las navidades son muy importantes para la ciudad, tanto para el tejido empresarial y económico, para generar puestos de trabajo, pero también, y es fundamental, esa ilusión de los más pequeños de la casa. En ello estamos trabajando, desde este ayuntamiento, como escuchábamos al alcalde hace unos días, y es que nuestra intención es potenciar las actividades navideñas, pero limitándolas a las que no necesiten aglomerar a tantas personas. Queremos hacerlo de forma segura, con todas las medidas de seguridad, y ese trabajo lo debemos hacer con tiempo suficiente. Muchas personas se preguntan, como vemos en redes sociales, cómo el ayuntamiento está ahora trabajando en las navidades. Pues miren, requiere de mucha planificación. Seguro que cualquier persona querría que una navidad tan importante para sus niños y niñas y para el empleo de muchos puestos de trabajo que dependen de la navidad, se haga con buena planificación y eso es lo que hacemos desde el ayuntamiento de Chiclana, trabajar con suficiente tiempo. Abrimos un poco la campaña de Reyes 2020-2021, con lo que yo creo que es el pilotazo desde empiezo. Muchas personas pueden creer y no tienen nada que pensar, nada más que con lo que estamos pagando. Bueno, nosotros pensamos en los niños, es decir, indudablemente la elección de los reyes es porque pensamos en los niños y los niños, si no ven los reyes, creo que les falta algo. Entonces nosotros, como principal acto, tenemos lo que es la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, que gracias a Dios ya llevamos muchas reuniones mirando, y una de las cosas que sí o sí se va a hacer, pero indudablemente no es simplemente la campaña Ningún Sin Juguetes, no tendría mucho valor si no elegimos los reyes, si no estamos con los reyes, porque los niños tienen que pensar que esos regalos, esos detalles que nosotros, la asociación les hace, es por mención de los reyes. No tiene valor que vaya yo y le ponga un rey a un niño. Entonces, es empezar una campaña con mucha notoriedad, yo creo que, como todos los años, haremos todo lo que esté en nuestras manos, y más porque la campaña sea un éxito, tanto en campaña como en actividades, porque indudablemente una campaña donde este año nos va a costar algo más de dinero, pero, indudablemente, vamos a tener que molestar más a los ciudadanos de Siglana, porque yo creo que es pedir, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna lotería, sino el trabajo y la recogración, es pidiendo. Yo pido al pueblo de Siglana que, por favor, colabore con nosotros, que es una campaña para nosotros muy importante, porque es muy importante porque las circunstancias, circunstancias que estamos viendo, ¿no? Y el niño, indudablemente, no tiene culpa de ni de nada. Entonces, tenemos que procurar, y para eso vamos a trabajar, que esa campaña salga con la mismísima ilusión que tiene ellos y tenemos nosotros. Y el ayuntamiento, que gracias a ellos, están volcados con nosotros, nos están ayudando, nos están diciendo que lo que haga falta, que ellos están por detrás. Normalmente, trabajar con esa alegría, sabiendo que ellos están, y sabiendo que por lo que trabajamos es por los niños de Siglana, yo creo que es una ilusión más que ellos, ¿no? Y somos un grupo de personas y de amigos donde trabajamos por esos niños, porque ese día 5 de enero salgan todos contentísimos, que no piensen en el coronavirus, que no piensen, sino que piensen que van a tener muchos reyes, que sus reyes, el que les guste, lo vamos a tener en la calle para poder acercarnos a ellos. Yo creo, como antes ha dicho José Alberto, es un año donde los reyes no van a estar mucho tiempo en la calle, pero sí van a tener que llegar al corazón por la tele, por muchas cosas donde podamos llegar. Entonces, va a ser un año donde los reyes van a tener que dar mucho de ellos. Otro año todo es saludable, se saluda, pero este año no es saludable. Este año va a tener que llegar de corazón. Es uno de los proyectos que tenemos y una de las cosas que tenemos que la televisión y la radio, ustedes, colaboren mucho con nosotros, porque indudablemente la forma de llegar a las casas, la forma de llegar a los niños, es por mediación de ustedes. Yo, desde la Asociación de Rayos Magos, me permite, pido a todo lo que es información, tanto televisión, diario, que nos ayude, que nos acompañe, porque indudablemente la forma de hacer esto es con ustedes y de llegar a los niños. Gracias, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!